Luchas mal, amor oscura y felicidad Tal vez me quise lo mismo que tú Cuando te fuiste, volví a volar Otra vez, otra vez Igual estás, igual estás No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy bien No estás contigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy bien Y sufriendo estoy Tú estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás estamos con un aire dolor No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y el grito de la gente borrachísima! ¡Dos que tres, compadre! ¡El grito de las mujeres solteras, chingaos! ¡Hay muy pocas solteras, no manches! ¡Señoras y señores! ¡Quiero que disfrutes del sonido de los clarinetes! ¡Bien afinados y con mucho tempo! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Disfrútalos! ¡Míralo! ¡El grito de las mujeres solteras! ¿Ya llegaron o todavía no? ¿Dónde están las mujeres que les gusta pistear de a chingo? ¡Ahí está, compadre! ¡Qué chingón! ¡A la cuenta de tres! ¡Los clarinetes vuelven a sonar! ¡Bien, bien parejitos y afinaditos! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Son dos! ¡Bien, bien parejitos y afinaditos! ¡Bien, bien parejitos y afinaditos! ¡Oigan! ¡Una, un pa' los pinches aguados! ¡Pobrecitos! ¡Para que vean que el desmadre está ahí en la pista, compadre! ¡Vamos a bailar y gozar con cerveza en mano! ¡Venga pues! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, gozando, gozando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Gocas a aire! ¡Y se acabaron los patrones! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y se acabaron los tamales! ¡Otra vez! ¡Misteriosas! ¡Dale vuelta, primo! ¡Dale vuelta! ¡Que conste que ya le dimos oportunidad a todas las mujeres de echar desmadre! ¡Ahora vienen todos los hombres! ¡El grito de los borrachos! ¡Caballeros! ¡Oiga, compadre! ¡No me dejen en mal! ¡A la cuenta de tres! ¡Al sonido de los trombones! ¡Van a gritar todos los hombres fieles, güey! ¡Venga, hombres! ¡Venga! ¡Cómo que ninguno va a gritar, mija! ¡Ay, lo va a oír! ¡Una, dos, tres, hombres! ¡Mujeres! ¡Cómo chingar no va a haber hombres fieles! ¡Mujeres! ¡Hay hombres fieles o no! ¡Mujeres! ¡Hay hombres fieles o no! ¡Cómo chingar que no! ¡Caballeros! ¡No me dejen en mal, güey! ¡A la cuenta de tres! ¡Al sonido de los trombones! ¡Gritan los hombres fieles y vírgenes! ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¡Van a ver que sí! ¡Hombres, no me dejen en mal, güey! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! Ahora yo le quiero preguntar a todas las mujeres ¿Mujeres, hay hombres fieles y vírgenes? ¿Mujeres, de verdad? ¿Hay hombres fieles y vírgenes? ¡Sí! ¡Ay, chingado! ¡Todos los hombres con la cerveza arriba! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Now! Ahora A la cuenta de tres Nos echamos un trago Y bailamos ¡Una, dos, tres! ¡Salud! ¡Báilale, viejo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! 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 ¡Cállate, cómpe! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Sálvame la vida! Y se llama Rango Oigan, solamente va a brindar la gente que conoce la canción de Rango Dos, tres, cuatro, cinco, seis Solamente va a levantar la mano la gente que conoce la canción de Rango Los demás aquí se la presentamos Y se llama Rango Y está sonando compadres, güey Señoras y señores, prepárense a disfrutar Camaró, ¿está usted listo? Camarógrafo, ¿está usted listo? Camarón, camarón Porque le presento al famosísimo y tremendísimo Rango Rango Ahora sí no funcionó Rango, por favor, adelante Rangito A ver, el grito de las mujeres para Rango Rango, las mujeres quieren un baile más sexy Entonces Muévelo Rango, muévelo Perreo, perreo, perreo carnavalero Perreo, perreo, perreo carnavalero Perreo, perreo, perreo carnavalero Perreo, perreo, perreo carnavalero ¿Cómo sale? Estaba disfrutando del show mi sesión, eh Estaba disfrutando del show mi sesión ¡Bruta! Oiga Rango Oiga a los que están bailando Atención Los que están bailando ¡Rango! El público Te grita Suelo 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 Las nubas más sonadas ¡Ahora! ¡Estamos bailando! Y ahí viene el song Chulana viejo Ay Ey 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 La banda misteriosa Eng Salga la pistola Rango Savgará la pistola Rem ар